Las persistentes lluvias en Chuquisaca siguen ocasionando daños en cultivos, inmuebles y caminos. En la capital del estado se reportaron 18 días de precipitaciones pluviales. La humedad afectó a viviendas, taludes y muros de contención, según explicó el director de riesgos del municipio Grover Urquizu. Obviamente se está generando ya daños, colapsos de cubiertas, colapsos de techos, muros que se están ya desplomando y esto producto también del alto grado de humedad que habrían absorbido y en la mayoría de los casos, lamentablemente de construcciones que ya datan de hace mucho tiempo. En ese sentido pedimos nuevamente y reiteramos a la población pueda realizar una revisión al interior de sus viviendas, revisen las cubiertas, botaguas, sistemas o en todo caso informen a los entes que corresponden para hacer las evaluaciones respectivas. En este momento tenemos un conteo rápido de 8 viviendas que han sido afectadas. Si bien existen diferencias en el grado de magnitud de afectación, pero no obstante vamos a continuar con los elevamientos ya que existen diferentes otros daños en otras viviendas que hasta el momento no están siendo reportadas, no están siendo subsanadas ya en este caso por los propietarios, por los vecinos. Daños personales no se tiene, pero sí en algunos casos ya daños materiales de consideración en todo caso. Una caída de muro, por ejemplo, en el barrio Senac, en la calle Julio Pincas, que ha superado los 15 metros de longitud, obviamente que ya genera algún tipo de gasto o daño económico al interior. Desde el momento no está existiendo fallas estructurales para poder recomendar, en este caso, demoliciones o en este caso, precintar y evacuar a todas las familias. Los vecinos y dueños de inmuebles afectados por la humedad reclamaron por las normativas de patrimonio histórico que no permitirían, según explicaron, hacer mejoras sin autorización. El desplome ha sido tres de la mañana, adiós, gracias, bendito sea Dios, no había una sola persona. Si esto se hubiera suscitado en el día, hubiera aplastado vehículos, hubiera aplastado a la gente y otro hubiera sido la historia. Nunca han hecho un estudio de cada inmueble en las condiciones que se encuentran. Los funcionarios del PRAS, los técnicos, no se cambian, son para mí responsables del daño que está ocasionando a la ciudad, a la población en su... En Río Chico, en el Distrito 7, las aguas arrasaron con cultivos. El gobernador de Chukisaca, Damián Condori, se trasladó hasta el lugar, anunció apoyo a los damnificados, pero también un proyecto de conservación de cuencas de agua. A partir de ahora nos compromete que haya perfiles de proyecto para resistir este tipo de llegada de agua. Porque en caso de que vamos a hacer de un metro, de metro y medio, lo mismo que nada, como por ahí está el gavión, se ha quedado en el medio del río, entonces tenemos que trabajar de la mejor forma para que haya resistencia a este tipo de agua. Por ello aquí estamos conversando para que se pueda hacer algún trabajo preventivo, con la urugua especialmente, no creo que haya otro maquinaria que pueda pasar. ¿Qué puede hacer? Esperamos coordinar con el municipio, pero vamos a poner todo el esfuerzo para que no siga avanzando, consumiendo a las huertas, a las tierras cultivadas. Los comunarios intentaban recuperar algunos productos de la masa morra, que dejó el agua a su paso y pidieron apoyo a las autoridades. Como usted ha visto, la emergencia es tremenda aquí, porque ya se han comido tres huertas, se están comiendo y estamos resguardando nosotros las otras huertas. Como usted ha dicho, no podemos calcular hasta cuándo va a ser la lluvia, hasta cuándo la riada, o qué días se está comiendo, pero yo le pido con todo mi corazón, a nombre de todos los comunarios que están aquí, Señor, nosotros necesitamos inmediatamente equipo pesado, necesitamos palas, volquetas para hacer un reparo y evitar que se siga entrando el río a nuestras huertas. Les solicito con todo encarecimiento. Ahora, yo sé que no es culpa de usted, se han solicitado muros de contención, se han solicitado gaviones, pero ahora mire los muros y los gaviones. Entonces, no sé si hay que hacer un estudio profundo de cómo tenemos que proteger esta zona y de qué, yo no sé, sus ingenieros tal vez, los que están encargados de todo esto, ver los golpes de río, las crecidas de río, hasta dónde, cómo tenemos que proteger nuestras huertas, porque nosotros no solamente corren riesgo lo material, nuestras vidas, yo vivo aquí, soy una comunaria de aquí, como todos nosotros vivimos aquí. Panorama similar se observó en el municipio de Yotala, en la comunidad de Ñuchu, donde el agua cubrió un vehículo y también inundó cultivos. Lo mismo ocurrió en las comunidades de Potolo y Zacopaya del Distrito 8, por el desborde del río.